Hola amigos de SpursoundCheck, los invitamos aquí desde el Custom Shop, el booth de Holocausto aquí en SpursoundCheck para que vengan a la firma de autógrafos de artistas Fender, Jackson y Gretsch. Vamos a tener mañana domingo a la una de la tarde a Flip de Jumbo con su proyecto de lista, va a estar firmando autógrafos con su bajista y en la tarde vamos a tener la visita de la gente de Moderato. El día lunes a las 12 vamos a tener firmando autógrafos con Yayo González de Gretsch, de Paté de Foix y el martes en la mañana a la una vamos a tener firmando autógrafos de Jackson con Antonio Ruiz de Cubo y de Coda y en la tarde del martes a las 4 vamos a tener a los integrantes de Dildo firmando autógrafos para Fender. Recuerden que hay que llegar un poquito antes para que se formen, aquí vamos a tener todo listo, materiales, tumbones y todo, los esperamos.